Nuestro Dios, en este día especial que Tú designaste para bendición de aquellos que llegan a conocerte y encontrar el reposo que Tú provees para todas las almas necesitadas, nos reunimos aquí en este lugar para meditar un poco en Tu Sagrado Registro. Pedimos, oh Dios, que nos des Tu Espíritu, nos des tranquilidad y nos des sobre todo la presencia del Divino Espíritu, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Un cordial saludo a quienes se reúnen en este lugar de adoración y también a todos los que están atentos al programa de hoy y a otros programas también a través de los medios de transmisión virtual. El libro de los Hechos contiene cierta información histórica que dan o da evidencia del cuidado de su autor y también del interés que la divinidad tiene en la historia para el pueblo de Dios, en el desenvolvimiento de ella. Si usted tiene su Biblia allí a la mano, le invito, por ejemplo, a buscar dos aspectos breves a manera de introducción. Uno de ellos está en Hechos, el capítulo 16, el verso 11. Se mencionan tres ciudades a través de las cuales Pablo y sus compañeros viajaron. Son ciudades portuarias, Troas, Amotrasia y Neápolis. Cuando usted hace un estudio de los mapas marítimos del primer siglo de la era cristiana, verá precisamente que los navegantes en sus comercios y travesías utilizaban este orden presentado por el escritor, por Lucas. Y en el capítulo número 22, el verso número 28, se nos habla de una conversación entre el centurión romano y Pablo sobre la ciudadanía del apóstol, a lo cual el centurión le dice Yo con grande suma de dinero he adquirido esta ciudadanía. Y el apóstol le dice, pues yo lo soy de nacimiento. Nuevamente, en el siglo I de la era cristiana, el imperio romano estaba otorgando con mayor facilidad las ciudadanías mediante ciertas sumas de dinero. Así que esto consta y da evidencia de la relación de cómo Dios también permite que la historia se mueva en relación a sus escritos. Aquí la Biblia destaca un elemento muy especial en Hechos, el capítulo 17. También se nos dice que Pablo utilizó a algunos autores griegos para transmitir ciertas ideas. Si usted puede leer allí en Hechos, el capítulo 17 y el verso número 28, se nos habla de dos declaraciones donde dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Y más abajo del verso dice, porque somos simiente suya. Estas declaraciones, San Pablo las tomó de un poeta griego llamado Aratus y las insertó allí. Y hoy en la literatura es algo que se conoce y se conversa de los valores estoicos de Pablo. Pero quisiera en este capítulo 17 llevarnos a una experiencia muy interesante que sufrió el apóstol y que en cierta medida nos afecta a todos a través del tiempo. Y quisiera también que usted hiciera uso de su Biblia y si por alguna razón no la tiene a la mano, pueda alguien compartirla con usted. En Hechos 17, el versículo número 11, la Biblia nos dice que Pablo cambia de lugar. Era un predicador portátil y para él la religión era portátil. No se encerraba en un edificio, sino que se transmitía en todo lo que él hacía o trataba de hacer. Y de hecho es el autor en el Nuevo Testamento que más relaciona la idea de lo que en latín se llama el imitatio cristio, o sea, la imitación de Jesús. No solamente el ser, sino también el hacer. Y Pablo se mueve de Berea hasta Atenas, un viaje que si hoy en día usted lo hace en un vehículo, va a durar más o menos un proceso de unas 503 millas para recorrer. Para una persona acostumbrada a caminar más allá de la carrera neón, en la antigüedad, en el primer siglo, había algunos que lo hacían con 22 millas por día caminando. Así que si Pablo tenía ese tipo de entrenamiento junto con Lucas, que quizá lo acompañó, él llegó a moverse aproximadamente unas 20 y tantas millas por día, lo que le llevaría a cubrir esas 503 millas, si fuera el caso que utilizó la misma ruta, en un promedio de 25 días. Pablo fue un viajero incansable. Para una época en la cual la gente nacía, crecía y moría en un radio de 15 millas, el hecho de que la tarjeta de millas de Pablo, la Castor y Pollux o las Andalias Airlines haya tenido esta situación, él metió más o menos 10 mil millas en sus viajes misioneros o en lo que se registra allí en el Nuevo Testamento. Y lo interesante es que cuando él llega a Atenas, si usted lee la Biblia en el verso 16 del capítulo 17 de los Hechos, ocurre en varias cosas. Atenas ya no era la capital de la provincia de Acaya. Hacía 400 años, Atenas había llegado a ser una ciudad esplendorosa. Muchos sabios griegos, de los cuales ustedes estudian en las diversas disciplinas aquí en la universidad, tuvieron su desenvolvimiento intelectual en Atenas. Pero ahora Corinto, en la época de Pablo, era la capital de Acaya. Los romanos buscaban más comercio, buscaban más transmisión de esclavos y buscaban más influencia en el Asia Menor. Así que Corinto era la ciudad ideal para ello. Y Atenas ya no tenía el esplendor anterior, aunque seguía siendo una ciudad universitaria. Seguía siendo reconocida como un centro de estudio. La primera lección que quiero que saquemos aquí es que todo en la vida pasa. La Biblia dice, sécase la hierba, cáese la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Y muévete a ese ritmo, muévete al ritmo de la palabra de Dios, porque es lo único que permanece. Todo lo demás pasa, los títulos, la salud, todo pasa en la vida. El poder, todo lo que tú tengas, se desgrana, se cae como un castillo de arena cuando la marea sube. Así que el primer punto que quiero que recuerden es, solo Dios es permanente. Todos los reinos y hombres y personas y todas las cosas que hacemos llegan a su fin. El segundo punto que queremos analizar en esta hora es, ¿qué hacía Pablo en Atenas? El versículo 16 nos dice allí que él moviéndose en ese lugar, empezaba a observar algunas cosas. Del 11 al 16 en realidad, dice allí que su espíritu se conmovía, su espíritu se enardecía. Para aquellos que nos gusta estudiar la lengua griega en forma constante, el término en realidad significa tener una tormenta en el corazón, algo que no te deja en paz y tienes que hacer algo por resolverlo. Y me pregunto, ¿qué hace Dios todos los días? Cuando diríamoslo así en forma figurativa, en forma antropomórfica, él se despierta y observa a nuestro planeta lleno de violencia, lleno de deshonestidad, lleno de inmoralidad, lleno de crímenes, lleno de guerras, lleno de falsos motivos, llenos de deseos de poder no santificados. En fin, con todo lo que los seres humanos tenemos aquí y aquí. Y la paciencia con la cual él trata al planeta. Así que Pablo fue uno de esos hombres que llegó a sentir en forma muy diferente el sufrimiento de Dios por los seres humanos. Dice que Pablo se enardecía, sentía una especie de tormenta en el corazón y quería hacer algo. Y es a partir del verso 17, donde encontraba, del Hechos, el capítulo número 17, el versículo número 23, debo decir, si tienes tu Biblia allí. Hechos, el capítulo 17, el verso 23. Habían ocurrido varias cosas ya en los versículos 18 y demás. Los epicúreos, los estoicos y otro grupo de gente había decidido llevar a Pablo hasta el Areópago. Ares, el dios de la guerra de los griegos y pagos, una palabra un poco discutida en la lengua antigua de los griegos. Algunos la definen como una roca enorme y otros la definen como un campo más plano. Y de allí se sacó la definición, el campo de Marte. Así que lo llevaron allí porque querían escuchar lo que él tenía para decirles. Y en el versículo 23, Pablo empieza a hablar y él dice entonces, recorriendo, estoy parafraseando allí con traducción libre. Recorriendo vuestros santuarios, he observado un altar que dice al Dios desconocido. Y veo entonces que tienen un lugar allí para este Dios que hizo, creó el mundo. El Nuevo Testamento es la única fuente de literatura que tiene esta frase en el singular. Toda la demás literatura extra bíblica lo tiene en plural, es decir, a los dioses desconocidos. Y entre los lingüistas ha habido mucha discusión de por qué Pablo lo tiene en el singular. Algunos han sugerido que Pablo, siendo un rabino monoteísta de corazón, quiso cambiarlo de una vez y darle el verdadero sentido del cual el mandamiento en Éxodo lo tiene. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Pero como quiera que sea, la idea es que Pablo trataba de llegar al corazón de ellos. El historiador llamado Protonius dice que era más fácil encontrar la estatua de un Dios en Atenas que a una persona. Habían más o menos 30 mil estatuillas y altares distribuidas en los campos de adoración de Atenas. Y nuestro mundo de hoy no está muy lejos. Tenemos diferentes tipos de adoración, deportes, modas y diferentes logros que traspasan los límites de la realidad humana con relación al comportamiento del mismo. Aún en la ciencia y aún en la educación, los hombres buscan ideales en contra de los principios de Dios. Nos interesa más el secularismo, nos interesa más el racionalismo, nos interesa más el materialismo. Y ahí estaba Pablo entonces, observando todo aquello y en su mente se desenvolvía el proceso de su discurso, que ha sido uno de los más estudiados en la literatura del griego koiné. El libro de los hechos es un libro de sermones, un libro de discursos. De Pablo se citan varios, casi nueve. De Pedro se citan ocho, en fin. Pero lo que quiero decirte es que cada uno de nosotros está en este drama. Vivimos en un mundo lleno de ídolos, lleno de diferentes formas de adorar y ver la vida. Y hoy en día todo es tan relativo que es difícil medir. La línea de separación es tan tenue que no se sabe en realidad si estás del lado de un límite o del lado del otro. Y gracias a Dios por su palabra, porque es la única que nos puede dar el sitio correcto donde permanecer. Pero lo interesante aquí también es que de esta cantidad de dioses y de diosas han salido muchas teorías. Algunos dicen que habían las estatuas de los doce dioses del Olimpo y alguno de estos sacerdotes instauró la número 13 para hablar de a los dioses o al dios desconocido y cubrir todos los demás. Según la agencia de estudios llamada CBN News, es una agencia de noticias en realidad de estudios cristianos, en el año 2018 declararon que más o menos de los 7 billones de personas que tenemos en el mundo de los cuales formamos parte, gloria a Dios, estamos vivos todavía. La vida es difícil, sí, es complicada y parece que entre más años pasan tenemos que avanzar con más lentitud. Pero es un privilegio estar vivo. Es un privilegio poder ver la luz del sol. Es un privilegio poder oír el canto de los pájaros. Es un privilegio poder saber que Dios nos ama. Y esta agencia, CBN News, dice que de los 7 billones de personas que hay en el mundo, van a morir un promedio del 40% de esos 7 billones sin haber oído jamás el nombre de Jesucristo. Imagínate la cantidad de personas en el mundo. Y tal vez aquí hay personas a las cuales Dios les ha puesto en ellas el espíritu paulino. Tal vez aquí hay estudiantes, tal vez aquí hay personal de diferentes disciplinas a las cuales Dios en su momento los va a llevar a lugares que usted nunca se ha imaginado estar. Pero también hay misioneros en residencia. Recuerdo muy bien el caso de un amigo que una hermana de iglesia llegó a preguntarle, Pastor, yo quisiera irme a los confines de la tierra a una señora ya de edad. Y el pastor ministraba en una ciudad de esas grandes, en una metrópole y donde los hogares se elevan hasta el cielo por el poco espacio que hay a manera horizontal. Y entonces el pastor con sabiduría le dijo, hermana, ¿dónde vive usted? Yo vivo en este edificio de apartamentos de tal y tal lugar. ¿En qué piso vive? Vive en el piso número 37. Y empezaron a bromear, ah, usted es golondrina entonces, porque vive es muy alto. Y este, dígame, hábleme de sus vecinos. Bueno, a los lados, a mi lado izquierdo tengo una gente que viene de Sudamérica. A mi lado derecho tengo otra gente que viene de África. Al frente tengo una persona que viene de Europa. Y en el piso de abajo tengo gente que viene de Centroamérica y del Caribe. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, el mundo ha llegado a ser una masa de culturas que van y que vienen de un lugar a otro y se movilizan. Ya no tenemos tantos países aislados. Ahora el mundo se nos mueve de un lado a otro. Y por eso se habla de ecumenismo, del mundo habitado, así como Roma dominaba todo el planeta en su época. Pero lo interesante aquí es que Pablo quiere hacer algo. Y de este versículo 23 se destacan varias cosas adicionales que queremos mencionar en esta oportunidad. Y te invito para que hagas allí un análisis del verso 26 de Hechos 17. Él dice allí, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje humano. Y los que están ligados a las ciencias médicas saben que hay una discusión sobre el origen de la raza humana desde una sola persona que los científicos seculares llaman el Homo Sapiens y que nosotros llamamos Adán. Pero Pablo está tratando de enseñar algo más amplio aquí y es que Atenas era muy xenofóbica al igual que los judíos. Los judíos miraban a la gente en tiempo de Cristo y decían yo soy más santo que tú. Y los atenienses creían que todas las otras ciudades eran menos sabias y menos educadas que ellos. Porque supuestamente Atenas fue fundada en la mitología por los dioses del Olimpo que dieron entonces el don de la sabiduría a los hombres. Y desde allí se fomentó el asunto de las ciencias en esa ciudad. Pero Dios está en contra de la xenofobia. Dios no aprueba la xenofobia. No hay ninguna nación más poderosa que otra en la tierra. No hay ninguna nación que sea mejor que otra en la tierra. Y por eso los rabinos judíos escogieron el mensaje del sábado para decir que todos somos Amharetz. O sea, ciudadanos de la tierra. Y en el sábado todos los seres humanos levantan sus ojos al cielo para reconocer al Creador que hizo los cielos y la tierra. Nos vemos en forma horizontal. Y la cruz también nos ilustra esa misma idea. La cruz en su palo vertical nos dice que Dios miró a la tierra en su Hijo. Pero que también los hombres pueden mirar a Dios hacia el cielo. Y que el abrazo de Dios del palo horizontal de la cruz nos abraza a todos. Después de todo, el mensaje de los tres ángeles dice eso también. Y vi un ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El apocalipsis es antisenofóbico. Imagínate a Pablo hablando de esta manera y conversando entonces con ese grupo de individuos reunidos en el monte del Areópago, en la colina del Areópago. Pero tenemos otro pasaje más. Nos quedan dos y concluimos. 28. El versículo 28. El verso 28 dice que Pablo estaba allí hablando de varias cosas. Y el verso 28 también nos habla del verso número 18. Cuando llevaron a Pablo al Areópago, le dijeron sencillamente, cuando lo escucharon hablar, primero en el Ágora. Porque él estaba allí en ese lugar llamado Ágora. El término en los días de Jesús significa mercado. No era un lugar para hablar de educación, ni de ciencia, ni nada de eso en los tiempos de Pablo. Era un lugar donde se hacía comercio, se hacía negocio y se hablaban de asuntos sociales en forma general. Los términos evolucionan a través del tiempo, así como el corazón de las personas a veces cambia. Somos tan volubles, tan cambiables con el tiempo, con las circunstancias. Y cuando escucharon hablar a Pablo en el Ágora, usaron una palabra que está allí en el Libro de los Hechos, en el capítulo 17, que se llama Spermalogos. Y Spermalogos da la idea de un pajarito que anda volando, recogiendo semillas de un lado a otro. Y así describieron a Pablo, como un pajarito que se movía de un lado a otro, trayendo semillas a la hora de comer. Y eso es lo que hacemos los predicadores. Tratamos de encontrar algo del que es la palabra. Nosotros solamente transmitimos la palabra. Somos como la burra de Balaam. Solo podemos hablar lo que Dios nos dice. Pero en el caso de Jesús, Jesús es la palabra. Y Pablo entonces fue llevado al Areópago, considerado con esa palabra Spermalogos. Y allí él empezó a hablar de su mensaje y de todo lo que ocurría en ese lugar. Y entonces hubo un desenlace. Un desenlace en el verso número 34. Después de todo lo que él dijo, él resumió su tema en dos grandes conceptos. Hay un Dios creador y hay un Jesús que resucitó de los muertos. Ese es el centro del cristianismo. Sin la resurrección, el cristianismo simplemente es otra gran filosofía moralista. Lo que hace ver que Dios es Dios, es que tiene el poder no solamente de hacer cosas, sino también de dar vida al que no la tiene. Y en este sentido, ellos estaban asombrados por varias cosas. Habían varias personas allí en el monte del Areópago. Dijimos, epicúreos. ¿Quiénes son los epicúreos? Bueno, resumiendo, tal vez este proverbio podría darles una buena identificación. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo lo que se consigue aquí es en esta vida. No hay nada más fuera de esta vida. Saca todo lo que puedas de ella porque más allá no hay nada de eso. El canto que el grupo nos interpretó en esta oración, unos minutos atrás, refleja que para el cristiano hay algo más que nosotros esperamos aquí. El mensaje de la Biblia va en contra de todo centro universitario, de todo centro de estudio que niega la transformación, la paciencia, la misericordia y sobre todo la instauración de un mundo mejor. Otra cosa que vemos reflejado aquí en el mensaje es que después de que Pablo habló, algunos pocos se unieron a él. Es difícil trabajar con la gente intelectual. No es tan fácil. Es complicado. Hay muchas telarañas que envuelven la mente de las personas que se dedican a desenvolver el pensamiento humano. Dios dio a mi esposa y a mí durante algún tiempo trabajar haciendo evangelismo para las clases medias altas. Utilizábamos algún lugar allí separado para reunir ciertas personas que no llegarían a otro tipo de reuniones. Y pudimos encontrar los desafíos que todo ser humano tiene para encontrar a Dios. Es cierto, todos tenemos esos mismos desafíos, deseos de paz interior, deseos de un hogar feliz, deseos de un futuro seguro. Y así sigue sumando una cantidad de ellos. Pero hay tanta telaraña que los rodea que a veces es difícil poder pensar en la manera como Dios pueda trasladarlos hacia el reino. Sin embargo, ora por ellos, envuélvete en ese asunto. Tras de ellos hay algunos de ustedes que pueden ser instrumentos en esa importante y noble tarea. La Biblia no dice que Dionisio el Aropaguita y también Damaris y algunos otros se unieron y llegaron a aceptar el mensaje de Jesucristo. La Biblia no nos dice si hubo una iglesia en Atenas a partir de ese momento. Ninguna otra parte del Nuevo Testamento lo declara, pero es muy posible que sí. Habían grupos de cristianos en manera más pequeña que no fueron mencionados en ninguna de las cartas paulinas. Y concluyendo, déjame decirte lo siguiente. Hay gente que piensa que el trabajo de Pablo en el Areópago fue un desperdicio. Inclusive dicen y argumentan en algunos centros de evangelismo que ese no fue el método correcto. Tendrías que criticar entonces a Dios por el mismo hecho de que en el diluvio solamente ocho personas se salvaron para preservar la raza humana. De hecho, la Biblia sí estudia la numerología, pero está en contra de la numerolatría. Y quiero mencionarte que cuando Lucas menciona en el libro de los hechos, en el capítulo 2, el gran bautismo de Pentecostés, no lo hace tanto en manera numerológica. Lo hace más que todo en una forma de ánimo para los cristianos que eran un grupo pequeño, no eran un grupo grande como las demás religiones del imperio. Y Lucas en su función histórica está tratando de decir, miren, aquí estamos. La gracia de Dios hace que este movimiento crezca, pero no tanto como una función numerológica. Ahora, quisiera decirte algo. Hace un tiempo atrás, una de mis hijas, la menor, ella es enfermera, trabaja en el área de oncología, así que tiene que ver muchas situaciones difíciles. Su esposo es capellán. Durante un tiempo trabajaron en un hospital del cancer, en esa sección de hospitales llamada Cancer Center Treatment of America. Y mi yerno Jared tiene una especie de, ¿qué diríamos?, de moto, de lema que el hospital usaba en ese entonces. Y ese moto, ese lema era el siguiente, era un resumen de una experiencia de una estrellita de mar. Es un pin en forma de estrella de mar. Y al contar la historia de ese pin, tú encuentras el significado. La idea es de un hombre que camina por la playa, ya cercano al mediodía, en una playa desierta, y hay una cantidad de estrellas de mar enorme en la playa. Van a morir porque ellas no pueden vivir fuera del agua. Hay de diferentes colores. El hombre empieza a tirar las estrellas al mar en un frenesí, en una desesperación increíble. Y hay otro hombre que lo está observando y se acerca y en forma un poco burlona le dice, pero hay tantas que no vale la pena tirarlas. Y él solamente observa la que tiene en la mano, que está todavía deseando vivir. Y él dice, pues para esta sí es diferencia el hecho de que yo la deje aquí o que la tire al mar. Y en ese sentido pensé también en la otra declaración del email. Tú sabes, algunos tienen en la base de su email al final un lema, un texto bíblico, una frase célebre. Y a mi otro yerno que es administrador de capellanes en uno de los hospitales del sistema adventista de la Florida y que se dedica al área administrativa ahora. Él tiene en sus emails cuando me escribe, dice, para algunas personas tú eres simplemente algo similar a nada en el mundo tan grande. Lo estoy tratando de parafrasear porque tiene otra construcción gramatical. Y al final dice, pero para algunas personas tú puedes ser el único mundo que ellos necesitan. Así que en este sentido vemos que Pablo tocó pocas personas allí, pero ellas recibieron el mundo de Jesús en su vida. Y cuando nos rocemos con los demás, ¿qué podemos dar cuando la salvación solamente la puede dar Jesús? No somos chamanes ni talismanes para traer bendición exclusiva a otras personas, pero sí podemos dar lo que tenemos. Hoy en día se pinta a Jesús de una manera muy distinta como los evangelios y el libro de los hechos y las cartas de Pablo y el apocalipsis lo describen junto con las epístolas generales. El Cristo de hoy es un Cristo moralmente comprometido, lleno de incertidumbre y muy inseguro de su misión de acuerdo a la literatura de la época. Y de hecho hay algunos que creen que es uno de los tantos medios para llegar a conocer lo que llamaríamos Dios. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que hay un solo mediador delante de Dios y de los hombres, Jesucristo hombre. Y en este sentido quisiera nada más destacar el hecho de uno de estos escritos que fue encontrado allí en el área de cerca del norte de África llamado Nahamadi en Egipto. Encontraron alguna cantidad de libros que presentaban a Jesús, pergaminos y material que presentaban a Jesús de esta manera. Y algunos de ustedes han leído extractos de eso como el Evangelio de Tomás que presenta a un Jesús que está haciendo pajaritos, está trabajando con material de barro y está soplando y las aves vuelan. Y hay un compañerito de él, un niño que pasa y pisotea algunos pajaritos de estos de barro. Y Jesús lo vuelve a ver con una mirada iracunda, vengativa y el niño muere allí. Su padre viene a reclamar y el niño Jesús mira al padre y el padre muere también. Ese no es el Jesús de la Biblia que yo conozco. El Jesús de la Biblia que yo conozco dice allí en Isaías el capítulo número 41, el verso 3. Y el capítulo 50, el verso 4, dice que él no apagará el pábilo que humea. Y el propósito de Dios es restaurarnos y el propósito de Dios es transformarnos. Y la transformación toma tiempo. No es algo a veces que se logra con meras reglas y estandartes externos. Es algo que se logra por una relación y el trato mutuo de las personas a través de lo que Jesús hizo en nosotros. Una de las grandes necesidades que el mundo cristiano hoy tiene es descubrir las enseñanzas de Jesús en su propia vida al tratar con otras personas. Y algo muy interesante que la lección del Areópago nos enseña proviene de un autor llamado Philip Jansi. Philip Jansi es un autor y escritor estadounidense cristiano muy conocido. Él es invitado a diferentes lugares para presentar temas y ha estado en sitios de mucho reconocimiento como Harvard y otros lugares. Y en su libro llamado El Jesús que nunca conocí, él confiesa durante mucho tiempo, hablé de Jesús. Durante mucho tiempo, cité a Jesús, durante mucho tiempo, leía acerca de Jesús, pero no lo conocía. Mi vida empezó a ser diferente hasta que lo conocí. Y quisiera dejar con todos nosotros el desafío de que conozcamos a Jesús. Después de todo, el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el verso 3, dice Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo su Hijo, el cual has enviado. Que Dios les bendiga.